qué tal amigos hoy me encuentro aquí en la ciudad de huajutla hidalgo y me encontré en una cafetería que se llama el dicho como todos pueden mirar a mis espaldas vamos a comprar un café amigos espero que que nos vaya a salir don tomás a atendernos y vamos a seguir recorriendo esta cafetería la encontré este cuando caminaba rumbo hacia la colonia tamizán me causó curiosidad ya que tiene la misma la misma figura o más bien la misma estructura de la famosa cafetería de la serie o del programa de televisa de como dice el dicho por eso la quise grabar para presentarse realmente nunca ha ido a la original este creo que está en méxico no sé dónde está esa cafetería la de la del dicho donde graban el programa de como dice el dicho pero aquí me encontré esta y se las presento